El amor es sufrido y veneno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se embanece, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo propio, no se irrita y no hace caso de un agravio, no se goza de la injusticia, no se goza con la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta, el amor nunca se acaba, es el amor a uno mismo lo que destruye nuestra paz, mientras viva el yo estaremos siempre dispuestos a protegerlo contra los insultos y la mortificación, pero cuando hayamos muerto al yo y nuestra vida esté conectada con Cristo, no tomaremos a pecho los desdenes y los desaires, seremos sordos a los vituperios y ciegos al escarnio y al ultraje, la felicidad que proviene de fuentes mundanales es tan incierta como la pueden hacer las circunstancias de la vida, pero la paz de Cristo es constante y permanente, no depende de las circunstancias de la vida, ni de la cantidad de bienes materiales, ni del número de amigos que tengamos en esta tierra, Cristo es la fuente de agua viva, y la felicidad que proviene de Él no puede agotarse jamás.